Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror tiktakers. Pronto será San Valentín, así que hoy os traemos la versión de un creepy de amor muy especial, que cuenta la trágica historia de dos enamorados. Gerson y Talia eran dos alegres adolescentes que se querían con toda el alma. Acababan de terminar el instituto y se preparaban para ir juntos a la universidad. Todo el mundo decía que estaban hechos el uno para el otro. Y aunque no estaban prometidos, se habían regalado cada uno un anillo, simbolizando su unión. Ese mismo verano, Gerson empezó a sufrir constantes mareos y dolores de cabeza. Al principio no le dio importancia, pero Talia empezó a preocuparse, y le insistió para que se hiciese unas pruebas. Cuando llegaron los resultados, su pequeña fantasía se vino abajo. Gerson tenía una extraña enfermedad que afectaba a su riego sanguíneo, y le estaba consumiendo sin remedio. Al poco tiempo, los peores síntomas se hicieron visibles. Gerson perdió toda la vitalidad. Estaba muy delgado y demagrado y arrastraba los pies como un zombi. Talia luchó por encontrar una cura, pero los médicos no le daban esperanzas. Solo podían prolongar su vida a través de transfusiones de sangre. Por suerte, ambos tenían el mismo tipo sanguíneo, y Talia no dudó en ofrecerse. Durante el tratamiento, Talia sostenía la cabeza de Gerson y le susurraba que no se preocupase, que siempre estarían juntos, de una manera o de otra. Sin embargo, sus esfuerzos fueron insuficientes, y Gerson acabó falleciendo a las pocas semanas. Talia se sumió en la desesperación y acabó cayendo en la soledad. Había perdido a su otra mitad, y ya nada tenía sentido. Dejó la universidad y se encerraba en su piso, obsesionada con los cientos de fotos y vídeos que tenía de los dos. En una de sus noches en vela, viendo una web de ocultismo, encontró una persona que quizá podría ayudarle. Corina era una anciana con una gran reputación como espiritista, que estaba conectada con la magia negra y la brujería. Talia fue a verla enseguida. Le contó todo lo que había sufrido por su amado, y que estaba dispuesta a cualquier cosa por volver a estar junto a él. A pesar del poder que tenía, Corina era reticente. No se debe jugar con la magia negra, porque se puede volver contra uno mismo. Pero Talia insistió, y la anciana le explicó qué tenía que hacer. En plena noche, se coló en el cementerio para excavar la tumba de Gerson y llegar hasta su ataúd. Sacó unas cenazas y juntó el valor necesario para cortarse su propio dedo, en el que llevaba el anillo, y lo dejó junto al de su amado en la tumba. Los días pasaron y Talia siguió recluida, esperando por una señal. En otra noche de insomnio, de repente sintió que alguien llamaba a la puerta. Cuando miró a través de la ventana, el corazón se le paró al ver la figura de Gerson, con una resplandeciente sonrisa que brillaba en la oscuridad. Corrió a la puerta, pero se vino abajo cuando abrió, y no vio a nadie fuera. Volvió a cerrar de un portazo y cayó de rodillas al suelo, desesperada. La falta de sueño y de apetito comenzó a dañar la salud de Talia, que cada vez parecía más delgada y demacrada. No tenía ilusión por nada y caminaba cabizbaja, encorvada sobre su lado derecho como si arrastrase un gran peso. Su familia y amigos ya no la reconocían y ella misma empezó a preocuparse. Trató de cuidarse un poco, comer más y descansar, pero no conseguía mejorar. Sus enormes ojeras no se borraban y cada vez estaba más débil encorvada. Pero lo peor era que Gerson tampoco había vuelto a su lado. Desesperada fue a ver a la anciana para preguntarle qué le estaba pasando. Se le heló la sangre cuando ella le contestó que todo había salido a la perfección, y que pronto estaría junto a su amado. Lo único que tenía que hacer era ponerse frente al espejo esa misma noche, a las 12 en punto, y sacar una foto de su reflejo. Talia no entendió nada, pero obedeció a la anciana. Esperó toda la noche frente al espejo, observando cómo su cuerpo se había demacrado hasta parecer poco más que un cadáver andante. Y ese brazo derecho, que cada vez le pesaba más y más. Cuando dieron las 12, Talia apenas tenía fuerzas ya para sostener su pequeña cámara polaroid y sacarse una foto. Esta se fue revelando poco a poco, mostrando en detalle las marcas de su piel y las venas asomando. Pero algo más apareció en la foto, que la dejó paralizada. Agarrado a su brazo derecho estaba Gerson, que se arrastraba lastimeramente por el suelo, con la misma palidez que tenía su cadáver la noche que profanó su ataúd. De su boca salía una lengua retorcida que se clavaba en las venas de Talia chupándole la sangre, quitándole la vida. Con sus últimas fuerzas, arrojó la cámara contra el espejo, que se rompió en mil pedazos, y se desmayó en el suelo. La policía llegó a la casa alertada por el ruido que oyeron los vecinos, y allí encontraron el cadáver de Talia. Por su aspecto, el forense dictaminó que llevaba varias semanas muerta. Y nadie le dio importancia a la foto en el suelo de los dos enamorados, abrazados y sonrientes. La enterraron en la misma tumba, y los dos estuvieron siempre juntos. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!